Memas Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo, me vaciaba Gastando mil buenos pesos, a mí nada me importaba Pero me llegó una carta Que mi madre agonizaba Y me diré como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino me acortara Solo ayer las cuatro velas Que ella mero se apagaba Madrecita, yo le pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas cuantas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Cuando yo tenía a mi madre Muy tranquilo, me vaciaba Nunca pensé que el destino Algún día me la quitará Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Madrecita, yo le pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas cuantas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Mándame tu camas Mándame tu miraciones